Así es, porque señores, seguimos con lo que a usted le encanta, y es la farándula, y es que ahora sí, señores, se viene el actor Alex Bisuete, ¿será que ya se enamoró nuevamente? ¿Qué? Dejó su pasado atrás. ¿Y qué es eso? ¿Por qué hace así? Eliminó y borró, bloqueó, la sacó de su vida totalmente a su ex, Gigi Mieles. No creo, porque ellos tenían una bolita mixta. Ay, es que es raro, porque vas a seguir trabajando en el mismo podcast, entonces como que la bloqueó si la veo todos los días en las grabaciones. Vamos a ver. Pero es que la ve por la cuenta falsa. Ah, ok. Todos tenemos una cuenta falsa. A ver, ahí está el videíto, ¿no? Miren cómo disfrutan ellos dos, esa es la supuesta nueva pareja de Alex Bisuete. La supuesta, ajá. Me encanta, ¿sabes qué? Mira, que él lo ve con sus ojos chinitos y le sonríe así al puro estilo, coqueteando al puro estilo Emilio. Mira. Hasta como que se muerde los labiecitos. ¿Y lo sucede a mí o tiene cara de piojo? Amor, no, no sea así. ¿Nunca le viste la cara a un piojo? Ajá, mira, déjame con la cara de un piojo. ¿Cómo es la cara de un piojo, por Dios? Bueno, yo soy... Voy a llegar a la casa a buscar un piojo para verle la cara, Dios mío. ¡Cara de piojo! Más se hace. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Así tiene la cara un piojo? Así tiene la cara un piojo. ¿Viste, Soraya? Yomara lo confirmó, señores. No estaba equivocada. No, yo no he dicho que él tiene cara. Pero te digo, así lo tiene. Soraya está preguntando, ¿sabes la cara de un piojo? Claro, no estoy diciendo que Alex la tenga. Yo le tengo mucho respeto al señor y suerte. Por favor. Yo le voy a decir algo. Esto me encanta porque él sabe generar... Pero eso no es todo. Ya vio el video del amor. Ahora vea... Usted sigue dolido con esa gente. Sí, ahora vea la prueba del desamor. Póngala. Sí, sí. Ponga, por favor, la cuenta donde ya Nanay, Nanay no la sigue. Vamos a ver. Es verdad, entonces, comprobado. Ahí está. Mira, ni Alex la sigue a ella, ni ella a él. O sea, usted no lo va a encontrar. ¿Quiere decir? Es que, ok, entonces terminaron mal. O sea, a ver. Yo me confundo porque hasta donde sé ellos ya habían terminado y tenían una buena relación de amigos. Y el anillo no va a salir como Paola y Carla Bacé con el anillo. Claro que se lo empeña y se lo vende, ¿no? Este, entonces, yo los vi como que tenían una bonita amistad, a menos que en realidad no hubiese sido una amistad, sino que sí había, pues, entre ellos, tenían una relación a escondidas. Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Ah, esa es una canción. Oye tú. Oye, ya le pones, todavía sigo riendo. A ver. Producción, yo quiero hablar en estos momentos. ¡Cámaras! Pero pónganme la cara del viejo porque no. Yo les voy a decir algo. Es triste y lamentable para esta chica que ha caído en estas garras. ¡Ay, Dios mío! El señor Alex Bisuete, recordemos ya, pues, la trayectoria del señor con sus amoridos anteriores, que, pues, tiene un dos veces con una, la suelta y agarra otra, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que le quiero decir yo a esta chica? Está prevenida, querida corazón, porque sabes, pues, que dentro de unos mesesitos te botan y sigue otra. Tristemente, así se maneja el señor Alex Bisuete con su pareja. Él sabía perfectamente que este video se iba a hacer viral porque claramente se ve que él mismo es el que graba en su carro. Entonces, cuando tú quieres generar contenido, haces este tipo de show barato para luego dejar a la novia dos meses después. Discrepo totalmente con usted, señor Emilio. Y le voy a decir por qué. Pero luego me lee los comentarios. Ya, usted lea los comentarios. Vea, eso, ya me manda el muerto. Mientras yo discrepo con el señor Emilio, porque déjeme decirle que no. Al contrario, el señor Alex Bisuete es un gran talento que tiene aquí en Ecuador. Es que no se le quita. Y como pareja, le suma a su pareja, porque si ustedes se dan cuenta, todas las parejas de Alex Bisuete se hacen influencers importantes. O estoy diciendo que solas no podrían. Compañera, yo no he negado que el señor tiene talento. Yo estoy diciendo que es un picaflor. Pica aquí, pica allá y pica más allá. Yo no digo que solas no podrían. Lo que digo es que él sí llega a la vida de sus parejas a su madre. Porque por último terminan con él, pero quedan siendo conocidas. Qué sinvergüenzura su comentario, compañera. Porque todas las que han estado con Alex empiezan con pocos seguidores y ustedes después las ven ganando el título. Compañera, yo a usted la conozco y de verdad que estoy decepcionada con su comentario. Decepciones. O sea, que a usted le gusta que el hombre le dé fama a las novias, pero las dé y agarre otra. Y agarre otra. Usted es una señora muy familiar. Venga acá. Venga acá. No, venga acá. No le dé miedo. No, venga. Pero hay alguien que respalde el comentario de Emilio. Sí. ¿Quién le dice? Carlos Meneses, estrella, dice. Es primo de él. Bisuete anda con el vestido de novia en la cartera. Anda desesperado por casarse. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Kat, la selectiva, dice. La chacatá se quiere casar con Bisuete. Señores, están todos dándole la razón. Adly Leo dice, bien por Alex. Ya era hora. O sea, no te queda como puerto. No, no, no. O sea, yo nunca he dicho que yo estoy de acuerdo con lo que hace Alex. Yo estoy diciendo lo que ha pasado. O estoy equivocada. Las parejas de Alex no se hacen influencias famosas. ¡Qué bien! ¡Qué pasura! No se hacen. Está fuerte. Está fuerte. Es como cuando te topas un... ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! Y él, como pendejo, le compró el anillo caro. No, no se hagan así. ¿Pero estás a la nueva novia? No, ve a esa pera. No. A Didi. Calita Eterni Mili queda ahí grabado. No se nos va a cargar a nosotros porque aquí el público también opina. Dios mío. Bueno, en todo caso, yo lo único que puedo decir... Dicen que el piano es más bonito. Yo lo único que sí le voy a decir a Alex es que le vaya bien su relación y que no pierda nada con intentarlo. Una relación de dos meses. Lo que sí digo es que hay que intentarlo cuando uno ya se ha dado el tiempo, ha curado, ha sanado y ha dejado bien marcado. El Alex ha sanado como mil veces ya. En que se termine la relación. Yo creo que debería ser una boda en conjunto con los homens para que hagan. Porque Alex se quiere casar y ellos también. Entonces sería una boda bonita. Ah, bonita. Ahora, tomen nota, Soraya Guerrero, del nombre que usted está viendo ahí. Porque va a ser la próxima influencer importante de este país. Ya, yo le voy a decir algo antes de cerrar. Mucho más que eso, chicas. Es la fama que se está dejando el señor Alex Bisuete. Cuando ya una chica no lo busca sinceramente, como bien lo hizo usted le da fama, le sube a los tenidores. Ya no es por amor y porque bonito tampoco es, en todo caso. Ya es por todo. Oiga, sí que está peliéndola. Porque yo quiero tener las carácticas. ¡Ay, Dios mío! ¡No los seguidores! Quiero fama. ¡Bufo al señor Alex Bisuete! Oye, busco lo está también, pues. No, yo digo las chicas, las chicas que quieren fama. ¿Vos está también lo está buscando? No, pero quiero conocer su tipo de tampoco en mis tipo, en todo caso. Pero por fama y por seguidores puede que sí le haga. Mira, Juan Carlos, Juan Carlos Meneses, estrella, dice yo. Mayra dice todas las novias que le nombro si solo se han conocido dos. Hagan memoria porque son más. Sí, qué fuerte. Y hay unas que no han salido, pues, ah. Puede ser que tengan preferencia. A esta le doy fama y a esta otra no. No, a todas le ha dado. Hay que tener que aprovechar. Claro, es verdad. Dice, Emilio no está equivocado. Dice nada. Alex estuvo con Gigi. Pero sí sí conoció otra, pues, la del Vito que Gigi contaba de la historia. La crofitera. La crofitera. Aquí justo dice, y la anterior, la crofitera también fue novia, novia. La crofitera. Ajá, la crofitera. La crofitera, perdón. Ajá, fue el lío que Gigi lloraba. Y aquí dice, Alma, antes de, antes de, antes de, después de, de, de Cata. Aquí dice, SMHB. Cae en alma, Alberto, de sueños. Alex ha tenido largo tiempo con su pared. Eso no se lee. Ah, no, lo bueno es y lo malo. Uy, no, ya, ya. O sea, yo sí puedo oler que a mí me dice un chihuahua y yo no le puedo oír. No me diga eso.